Primero inferrito eh, no sé si me llegarán Esto va lagado esto otra vez No sé si me llegarán Mierda, no tenemos bomba ¿no? Entran ahora, no te van a limpiar Era esa No se entera y no lo mato tampoco Me he puesto nervioso, lo he visto de espalda y digo tengo que matar Gracias, gracias, gracias ¿Te has dado un lagazo otra vez? A mi no, porque me ha dicho tiburón Me ha dicho tiburón que me queda aquí quieto todo el rato Yo me he quedado con la etiqueta Y no he notado el lagazo Por la verdad Yo hago caso Hay que concentrarse Hay que concentrarse, mete el molo cerca dices Mete tú el molo cerca y meto yo uno que quema todo ¿Qué hacéis los dos en vivo eh? Carta nos va a tirar un guango ahí eh Puta scout, cambiamos tú, me voy para el hoyo Espero que llevas scout uno, cuidado Vale, y que ambos, banana Pues ya lo hemos ganado Voy a jugar cerca Muerto cerca Tengo un molo también eh Voy a ciente de vida eh Recarga el primer humo yo Una raza ¿Algo por ahí? No Van a aguantar los humos yo creo eh Tengo larga yo Tengo Muerte Nada larga, ha podido pasar ¿no? Eh... No lo sé No, no, no hay nadie Me corren eh Apoyo, apoyo Voy a jugar a matar humo Tiene, tiene flash este No, no, no ¿Haces tu primer contacto flipi? Tengo, lo tengo yo si Tira, no humo me lo paso eh Dale Buena Que team play eh Una locura eh Abutarda amarilla Eso es español ¿no? Abutarda Es un... Es una palabra española ¿no? Abutarda Cronos Tú que tienes más edad Tira medio de la silencio Adiós Es una palabra española Abutarda Yo creo que sí Yo creo que también Es una muy española ¿Pero que corran? Es de medio Me han tocado Me tomo lo que quema los dos lados Esto va lagao La configuración esa del tibu Lo picamos flipen Baja Abutarda Baja Tira medio gente Está confinado yo en el tiburón Está confinado yo en el tiburón Va bien Eh, uno de lugo Un uno de lugo Mira yo el primer lugo ¡Para que no escucha el vídeo! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Hay dos under, dos under Los últimos no vamos a hacer Esto es que banana Estaraba por ahí el... Sorrapado Cuidado mi Hay saltado ahora Pues te digo una cosa, a mi no me laguea, a ver que ahora Puede ser la configuración, eh, te lo digo Mira el que tiene el cifador de Gajainas otra vez ¿Tiene un molo corto? ¿No? Tengo flash y lo limpiamos, eh Pisa una mina, atrás, atrás, atrás Tengo flash, tengo flash La segunda Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Corro más que tú, eh Corro más que tú Que locura, que te coro más que tú, que te lo digo Si son listos habrán ganado Tengo humo larga, eh, cuidado Tengo humo larga Tengo humo larga Tienen así Me piquean, me piquean La butarda amarilla Dos en el side y uno pico Cuidado Escucha al entrenador, cabrones Díselo, díselo El otro Tírame una deal Ah, no, pídate WP ¿Qué, Marcos? Por fin se pilla la WP el cabrón Uno balcón y dos medio Cerca, cerca muro, cerca muro Te van creo, eh, cuidado Puedo recargar al humo medio, ¿queréis humo medio? Sí Uno casa, ganando casa Tengo flash para boiler, eh, tengo flash para boiler Tienen algo Vamos a jugar atrás nosotros Uno quiere salir boiler, eh Déjalo, déjalo que salga Creo que ha salido Creo que ha salido Oh, shit Misiles ¿Tienen todo? Tendrá una WP, eh Tendrá una WP de cartas ¿Qué, Blanche? ¿Suscríbete? Tienen todo ya La guarda Y ya va, eh No plantan todavía, eh, no cuentan todavía Ahora, tío, enrique Sabrán dejar la bomba detrás Quieren entrar ahora, creo Ah, la bomba era cerra 7, pero yo que sé ¿Quieres esto? Aquí, aquí Uno en B Muerto el que planta, muerto el que planta, otro en triples, otro en oscuro querido Tiene que plantar eh, come, come, come No tienen tiempo, no tienen tiempo eh No tienen tiempo, no tienen tiempo Se me olvidaba que te estaba conmigo Ha sumado mal el otro, gallina La gallina la has matado Me pase el molo dices Pero déjalo con un poco de gap para piquear En plan, no te pases el molo Meto piña tocones eh Se lo han apagado, se lo han apagado eh Han tirado humo hombre Tienen humo, tienen humo a ellos tranquilo, tranquilo Les tiro humo dip yo, tienes flash Me flasheas Me flasheas Se pasa el humo, se pasa el humo uno Cerca, cerca, estoy seguro En seco Que flash me has tirado pero... No se que flash me has tirado pero me has cegado No se que flash me has tirado 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 El tiburon que tiene un palicazo Mucho universidad, mucho business pero... Me podéis anclar Rápido por favor Que no, no quiero Si si, hazlo como veas Si me muero es un sacrificio espectacular Te flasheo yo pero no se que te va a caer bien eh Vale, vale, yo confío La mejor flash eh La mejor flash que te han tirado carta Reconócelo Literalmente esta top top El tiburon no ha cegado a nadie antes, a que no? Rampa Rampa Lo suelo a ver Toma La de tiburon no ha cegado a nadie Y la mía a todos, díselo, dilo claro carta Pues me la he inventao, carta mía si tienes dinero para la WP ahora Dame, dame Tu tienes, como que, ah que te la tiro yo Dame, dame, dame Eso es asi No, no quieres hacer economía pues ya esta Piña, tocones Tira, 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 tira Lanza, lanza flash Lanza flash, lanza flash Está en el humo de tocones creo eh Madre mía En el humo de tocones creo Habio uno en México Vamos a esperar Tomo una 10 Te flasheo el humo quieres Te miro casa, te miro casa Flasheo el humo Estas ciego No, medio Lo veo Medio en banco, banco 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 Me van a comprarlo Estas ciego Una flash No tiene las mejores flashes del juego Ahí lo digo Te he practicado durante esta época Les he practicado Si Tubi, si Tubi me dice algo Tubi, ahora llamas Tubi cabrón El Tubi Se ve una parecida de TGD proy Mutando el IGN esto que es Tui Tubi 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 Vienes, vienes, vienes No me respondes tío Me tenemos debajo Bomba Estoy ciego, estoy ciego Otro Estas ciego Estas ciego Cuento muerto Muerto, muerto No le veia Uno casa Estas solo Estas solo Meto el humo, eh Meto el humo No se has tirado Meto el humo, dil La seo, eh Cuidado Es Malas Anas Res go Toto A madre que os pari Toto A marag debates Argo, argo, eh Arrampar, arrampar Arrampar, arrampar El Kroach que no está dando crédito Es que no tenemos ni que Arki y yo tenemos conexión de ideas Vaya que chulo yo El Kroach no está dando crédito lo que está pasando Está bien, está bien Está apuntando y de repente veo una persona en la cabeza así Me voy a poner un vinazo La dificultad de las armas, la escopeta Una estrella Es muy difícil, eh ¿Tuby quieres arma? ¿Cuál quieres? Si, imagino Vamos a hacer, vamos a hacer Yo no lo que a nadie Cuidado, cuidado, cuidado Anda ya, dice uno, anda ya Venga Venga hombre Opa Se me ha disparado Tengo un bug que cuando saco la pistola Tengo la K Pues cuando saco la pistola Me dispara Te lo juro, cuando saco la pistola me dispara Que no lo hago aposta Mira Te dispara Te dispara Ahí sale la puta ardilla ¿Qué es eso? Eh, Arki Tírame ¿A quién se quedaba a 6? ¿Yo? ¿Yo estaba a 6? Espera, espera, espera Espera, espera Espera Tira yo la puta ¿Ardilla soy yo? Vamos a intentar otra vez, vamos a intentar otra vez centrar Estará bien ¿Qué es? No, vamos a ver Yo voy a jugar para activo esta ronda, Flip, tranquilamente De chill Cuidado, es B, es B, es B B, B, dos mínimo Entran ya ¿Muerto? Otro ¿Muerto? Ay, bonito A mi Arki me ha dicho que yo iba a ser el fijo de B, pero bueno Es cierto, Flip, perdón, es la costumbre No, no, yo te dejo a ti ser el fijo Tú eres el IGL Tú puedes decir, vete tu larga que Arki venga a B Y te tenemos que hacer caso, eres el IGL Si, pues corre a 5 y medio A ver, yo porque Yo porque Yo porque ellos no lo van a hacer Traición Yo creo que ellos no lo van a hacer, por eso no he ido Ruzbe, Ruzbe, estoy ciguísimo OVP, pues se ha ido también Ruzbe, Ruzbe Ruzbe, Ruzbe Ey, yo te estoy ya tú De medio, de medio Te voy a llegar, tío Último en B, está en B ya, en coche En B con coche Oye, ¿habéis visto que van a haber como recompensas por Season? O sea, que te van a dropear caja Bravo y movidas así, por objetivos, ¿la habéis visto? No, 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 pero eso, lo que te he dicho yo es lo de los rewards estos que te ponen 4 y puedes elegir 2 Darle, darle todos Ruzcaza, Ruzcaza Ruzcaza, Ruzcaza Ruzcaza para pi Que nos ve en el streaming, Gosti Ruzcaza para pi, Ruzcaza para pi Es que, es que mira que es nuevo, eh Díselo tú Raúl, díselo tú Madre mía, pocas nanes, ha jugado a la arena Muy pocas, muy pocas Pocas no, muy pocas Tigo, te cojo del cinturón, la muerte Dos bananas Me voy a morir Te cojo del cinturón, la muerte No, tío Cuidado Si, ahí Nada corta ¿Qué es esto? Que, que, que dije He hecho, está quemé, está quemé Cuidado, casa Cuidado, bro, casa Tengo todo corta Casa y larga Una biblia ¿Vale? No, no está mirando pasa Una biblioteca, sí ¡Casa, casa, casa, cabrones! Corto Corto Corta, dos, dos, corta Y larga Los dos, corta Mueren Matadlos, van a diez A diez, no, cabrón Era el otro, era el otro Tienes razón que tiburón tiene la costumbre de hablar mucho, ¿no? ¿Eh? Si Nacho, no calla, eh A ver, ponla tele no está mal Hay que, hay que moderar Está costumbre, está en modo youtuber Se va Últimamente, está en modo youtuber A ver, está buscando contenido también Está... El, el no ingelea El comenta la partida El humo va a ir más lento, cuidao Eh, tibu, no te han ido al tele No bloquees Claro que, me lo he leído Claro que, me lo he leído Muertos de M Pero es que se va a pegar yo, ¿sabes? Si No, ahí Que romana la chica Cuidado Cabrón, que cabrón el Tubi Uno más banana Jajajaja Jajajajajaja Jajaja Una banana Ostia chaval No habéis visto eso Va bueno, va a borrota ahí, va a borrota aquí Yo sí que se lo he visto ¿Que no ha visto bien, ah? Ha muerto el de M ¿Qué tal ha dado? Aún es que el de A va muy fuerte Aún es que el de A va muy fuerte No te quita vida, no te quita vida, no te quita vida, quería saber, quería saber si te quita la vida o no. Qué dirección. ¿Quieres que te dé la agua con la que te ha pasado? ¿Vale? ¿Por qué no, tío? Me vengo. Corriendo con una escopeta que mira lo que pone. Eh, ha saltado una ahí. Yo tiro morrinas yo, yo tiro morrinas. El cabrón del carta se pilla de todo menos el AWP, es increíble. Ahora va con la escopeta. Al final voy a tener que jugarlo y yo. Está en CT1. Carta pilla toda menos el AWP, sí que es verdad, eh. Eh, pero mira cómo falta. Conmigo tampoco me has cogido AWP, eh. Mira, ¿cómo que no? ¿Conmigo? Ha sido todas las veces el que ha matado con más armas diferentes. Mira, vaya porcentaje tíos a la cabeza. Vamos a aprender un poquito. The brothers on the rise now. And the celebrations on my house. Levitating now, I'm super-duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in, why you always yell at the time now. And the critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my muscles are humongous. You a thing that happens in there. Damn, man. I'm all bad. Yeah, I'm all bad. I'm all bad. Looking for that whip. Yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer. Have them yelling fall back. And I've always been ahead. And I'll get in.